Y llegó la mejor alegría, encantando, cautivando y robando corazones, brinda luz. Señor cantinero, traigan más cerveza, señor cantinero, traiganme más licor, que quiero embriagarme de angustia y de pena, que quiero tomar hasta no saber quién soy. Señor cantinero, traigan más cerveza, señor cantinero, traiganme más licor, que quiero embriagarme de angustia y de pena, que quiero tomar hasta no saber quién soy. Sus besos, sus caricias y sus promesas, todo había sido una gran mentira. Las cosas bonitas que él me decía, te quiero, te amo, todo era falso. Sus besos, sus caricias y sus promesas, todo había sido una gran mentira. Las cosas bonitas que él me decía, te quiero, te amo, todo era falso. Y las mentiras no duran eternidades. Oye linda luz, ¿qué dirá a todo esto? Y la señorita Violeta Pallé, ¿dónde está? ¿dónde está esa gente alegre? Señor cantinero, traiganme más cerveza, señor cantinero, traiganme más licor, que quiero embriagarme de angustia y de pena, que quiero tomar hasta no saber quién soy. Señor cantinero, traiganme más cerveza, señor cantinero, traiganme más cerveza, señor cantinero, traiganme más licor, que quiero embriagarme de angustia y de pena, que quiero tomar hasta no saber quién soy. Sus besos, sus caricias y sus promesas, todo había sido una gran mentira. Las cosas bonitas que él me decía, te quiero, te amo, todo era falso. Sus besos, sus caricias y sus promesas, todo había sido una gran mentira. Las cosas bonitas que él me decía, te quiero, te amo, todo era falso. Los hermanitos, mi lucero, Toño, vamos a bailar, vamos a gozar. Una vueltita, sí, sí, otra vueltita, ey, ey. Una vueltita, sí, sí, otra vueltita, ey, ey. Si estoy tomando es para olvidar, momentos amargos que paso yo, así borrachita olvidaré, mentiras, engaños de un mal amor. Cantinero, traiganme una cajita de cerveza, si queremos tomar con linda luz. Somos los impecables del escenario, orquesta folclórica de Huancayo. Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero todo era mentira. Pensé que me querías como yo te quiero a ti, pero todo era falso. Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero todo era mentira. Pensé que me querías como yo te quiero a ti, pero todo era falso Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño ¡Qué bonito es el amor cuando es correspondido! ¡Pero es triste cuando es rechazado! ¡Vamos, Roto Llana y Esposo Marco! ¿Qué dirás? ¡Abranco Llana Quinto! ¡Siempre por Santa Rosa! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! Pensé que tú me amabas como yo te amaba a ti, pero todo era mentira Pensé que me querías como yo te quiero a ti, pero todo era falso Pensé que tú me amabas como yo te amaba a ti, pero todo era mentira Pensé que me querías como yo te quiero a ti, pero todo era falso Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Prefiero marcharme lejos, lejos, para olvidarme de tu mal cariño Que no irás, que no hablarás Que no irás, que no hablarás, que ahora estás con el Perú, linda luz Acompañado del Orquesta Montaína, los impecables del escenario Estando muy lejos, te olvidaré de tu mal cariño Estando muy lejos, tal vez encontré otro amor nuevo Estando muy lejos, te olvidaré de tu mal cariño Estando muy lejos, tal vez encontré otro amor nuevo Pero ¿dónde está Juancito Quiste? Y la Orquesta Sonido Corazón desde Puno Perú Para recorrer el Perú entero Los de Cento y Sur Capita Bonita, bonita, tú te crees Cholita, preciosa, tú te crees Pero no sabes, paisanito Que el hermosura dura poco Capita, bonita, tú te crees Cholita, preciosa, tú te crees Pero no sabes, paisanito Que el hermosura dura poco Tú engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchitas las flores, porque engañas corazones Tú engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchitas las flores, porque engañas corazones Así son los hombres, cuando más los quieres, más te engañan ¿O no, Roger? ¡Baila, baila, baila! Gildo Choque y esposa Vicky, siempre con linda luz Papita, bonito, ¿tú te crees? Cholita, precioso, ¿tú te crees? Pero no sabes, paisanete, que la hermosa hora dura poco Papita, bonito, ¿tú te crees? Cholita, precioso, ¿tú te crees? Pero no sabes, paisanito, que la hermosa hora dura poco Tú engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchitas las flores, porque engañas corazones Tú engañas a una y a otra, y con ninguna te conformas Porque marchitas las flores, porque engañas corazones ¿Dónde está bailando? En Anchoque Báilalo así, gózalo así Muchas gracias A la familia Lorenzo Arpasi y la señora Tomasa por Ácora Papito bonito tú te crees, Cholito precioso tú te crees Pero no sabes paisanito que te puede dar el sida Papito bonito tú te crees, Cholito precioso tú te crees Pero no sabes paisanito que te puede dar el sida Y esto se va acabando Gracias Cuno Gracias Cuyo Cuyo Sandia Gracias Perú Te lo dice Linda Luz Prontito volveremos